Su recuerdo hace que me muerda el labio Del resto aprende los errores, dijo un sabio Que me escondo entre sus piernas, consigo lamer el cielo Delicada, lo hago contrapelo La historia de la musa que quiso ser poeta Bebiendo errona pelo pa' curarse las grietas Vivo como Bach, apuesto bebo y pollo Tiempo libre pa' escribir todo lo que lloro Tengo a Freddy Mercury pintando a mi derecha Y a mi izquierda, Hemingway con la escopeta Observa lo que siembres, esa es tu cosecha Mujeres de cualidad, puestas a dieta Me dan asco, maniquís de escaparate Cada fin de embuscado una polla que la hidrate No soy el tipo de tipo que debas besar Pero por esta noche lo dejarás pasar Me dejarás entrar y bajarás y volaré Te dejaré tragar y al acabar me largaré Joder, chica estoy roto por dentro Ya ni siento ni padezco desperdiciando el talento Escribo mi mierda en la esquina del pupitre Edward Munch, ya no le dejo que grite Soy la oveja negra, ese verde perro Saco sin correa a pasear el cancerbero La melancolía es la felicidad del triste Otra vez la botella, otra vez la perdiste Cagada tras cagada, decepción tras decepción Es la misma historia sin versión a salvación Y tengo a la luna haciendo de farola La rima es la ninfa y yo el que la viola Dejándole los dedos marcados en la cintura Cuanto más fuerte más grita se pone más dura Soy una de las visitas de Persephone El que avisa de la bomba y hace que detone Y aquí sigo por los siglos de los siglos Currándome los versos que estudiarán tus hijos Me hago en este mar de letras, tinta azul Soy David Jones, guardo el corazón en un baúl Me paso por los sueños como Freddy Rapillo inseparables como Carly Lenny Tengo mi diario compuesto por versos Me duelen los ojos y el frío cala mis huesos Cabezazos contra el muro, adoro equivocarme Camino por las brasas sin miedo a quemarme Y tacho más que escribo, es mi perdición Como reventarte el culo en medio del salón Soy tu Tyler Durden, no lo pongas en duda Ella solo gime si muerdo su piel desnuda Ya, la costa este ya Ya A ver O Gracias por ver el video.